El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 24 de agosto y la iglesia celebra la fiesta del apóstol San Bartolomé. Nació en Cana, el apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió la corona del martirio. Fortalece, Señor, nuestra fe para que nos adhiramos a Cristo, tu Hijo, con la misma sinceridad con la que hizo el apóstol San Bartolomé. Y es que por la intercesión de este santo, sea siempre tu iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres. Amén. Amén. Amén.